No, no, no. Claro. Ya no. Ya viene la sube. Pregúntele al compañero, ¿vale? Que si es el 20, por si no lo ve bien, pregúntele si es el 20. ¿Tiene la plena esta hora para hablarle? Sí, pero ahí pasa el 20 y el 30. ¿No conjo otra vez el 30? No debe ir. En vez de irse, comprar una bolsa de arroz, una bolsa de arroz, y unos huevos, y ya está bien. Cuando se arroja los días... ¿Vale? Ah, sí, sí, por eso. Por eso fue el 15, por eso fue el 15, por eso fue el 15, por eso fue el 15. Y la policía fue el 13. ¿A dónde me he venido? No, no. Ah, no. ¿Y por eso? Y para el 15, por eso fue el 15, por eso fue el 15. Y para el 15, por eso. Y para el 15, por eso fue el 15. Aquí viene, ¿es tuyo? ¿Cómo paga tu perro? La línea 20 en 10. Ahí hay un dicho que marca, ¿cómo es? No hay mar que poniendo, venga. Allí es 20, ¿vale? Allí. Allí es 8, no vayas, muchas gracias. Venga, hasta luego. Sí, sí.